Muchas gracias, muchas gracias. Es un auténtico honor estar presentando a uno de nuestros abuelos que diríamos si viviéramos en una comunidad indígena. Creo que también formamos una comunidad y a los abuelos hay que respetarlos, admirarlos y escucharlos porque son de ellos de quienes aprendemos. Tenemos la suerte, el honor y la inmensa fortuna de tener hoy aquí entre nosotros a uno de nuestros grandes y sabios abuelos. Cada uno de los que hemos conocido a Claudio en algún momento de nuestra vida, pues seguro que tenemos una historia que contar. Yo tampoco quiero robar mucho tiempo, solo voy a contar mi pequeña historia. Mi pequeña historia era que cuando yo era muy joven e ilusionado, todavía la ilusión la mantengo, iba a iniciar un estudio con MDMA para el tratamiento del trastorno estrés postraumático en mujeres que habían sufrido agresiones sexuales. Era un estudio financiado por MAPS. Claudio Naranjo, cuando yo estaba preparando el estudio, apareció por Madrid y tuve la suerte de que junto con todo mi equipo tuviéramos un día entero en el que nos compartió su experiencia con su trabajo con MDMA. Quizá es una faceta poco conocida dentro de la inmensa comunidad de Claudio su trabajo con sustancias psicoactivas en general y con MDMA y ayahuasca en particular. De hecho, uno de sus libros, que además tuve también la suerte de estar presentándolo hace unos años en Granollers, Ayahuasca, la enredadera del río celestial, pues fue una de las grandes obras que Claudio nos ha alegado a la comunidad de la ayahuasca. Sin más, muchas gracias por venir, muchas gracias Claudio y bienvenido. Gracias. No pensaba estar aquí, no pensaba venir esta vez a esta conferencia porque se me está acabando la cuerda, se me está fallando un órgano nuevo cada pocos meses. Entonces, sintiendo que ya no me toca más andar por el mundo haciendo tantas cosas, hablando, escribiendo, trabajando con grupos, pensaba replegarme un poco como los hindúes que tienen una época de la vida para aprender, una época para servir y una época para prepararse para morir. Y se lo toman muy en serio y se toman a veces muchos años para esa última época porque se dice en las culturas orientales que el día de la muerte es el día más importante de la vida. Es una puerta que hay que saber pasar bien. Bueno, estaba con ese ánimo, un ánimo en que el que me falle la motricidad, no solo el caminar, sino hasta el estar sentado más de un rato corto, en que todo me incomoda, en que hasta la voz me falla, es cosa que va con el parkinsonismo. Ya el mensaje de la vida me parecía estar diciendo ya para, pero me insistieron tanto que terminé viniendo y con la sensación capaz que sea mi última conferencia. No se sabe, pero en ese ánimo me siento. Y claro, tal vez por la ocasión elegí un tema importante, la relevancia de la ayahuasca al problema del mundo. Ya sabemos mucho de cómo la ayahuasca le sirve a la gente, le sirve a comunidades, pero será que la comunidad del mundo necesita ayahuasca también, que la sociedad tiene arreglo y que la ayahuasca es relevante a ese arreglo. Ese es el tema que elegí y supongo que aquí no necesito explicar que hay un problema en el mundo, el problema está en todas partes. Yo fui parte de algo que se llamaba el Club de Roma, existe todavía, yo era parte de la rama americana y se instauró el discurso, la especialidad, creo que fue la primera institución al Club de Roma de dedicarse a la problemática mundial. Pero así se la llamaba, la problemática mundial, y se concebía esta problemática como un conjunto de aspectos de una realidad compleja a aspectos aparentemente independientes en que tratar de arreglar una cosa desarregla la otra. Y mientras yo asistía a las reuniones de esta asociación, sentía, pero aquí falta el meollo, es una actitud muy ingenieril, muy concreta la que se está aplicando factores económicos, políticos, producción, etcétera. ¿Dónde está el factor humano? Y hace no mucho tiempo atrás publiqué un libro sobre la ignorada raíz de nuestros males, como que no fuera solo que la gente no sea percatado de cuál es el meollo del cual todos los demás son síntomas, sino que si quisiera ignorar lo que es. Está mal visto en el mundo académico enunciar este concepto. Y otros conceptos nos quedan ya anticuados, porque la primera teoría del mal del mundo podemos decir que es el pecado original. El mal del mundo deriva del pecado y el pecado para los antiguos es lo que hoy día decimos de enfermedad. Se puede releer mucho de la historia, de la filosofía, de la religión, cambiando la palabra pecado por la palabra más moderna de pérdida de salud mental, pérdida de conciencia. Ya nos queda muy anticuada la noción de pecado, pero es interesante la noción de pecado original que tanto cultivó el cristianismo. La idea del pecado original es como algo que está por detrás, como raíz común de los demás pecados. Y claro, el texto del Génesis de donde viene esto habla en símbolos, no en un lenguaje racional. Y los símbolos son como los sueños polivalentes. Es difícil decir, quiere decir esto o aquello. Hay una escena en el Génesis en que Dios estaba paseando por su jardín y vio a la pareja de Adán y Eva y se habían cubierto los genitales con hojas de parra y Dios supo que habían pecado. Así que parece que el pecado original tuviera que ver con lo que hay por debajo de la hoja de parra. Pero no se dice explícitamente y parece desdecirse eso porque también se presenta el pecado de comer la manzana famosa de comer el fruto aquel del árbol prohibido. Se dice que es el pecado de querer saber algo que le pertenece solo a los dioses el conocimiento del bien y del mal es lo que querían Adán y Eva. Así que se confunden estos dos conceptos y el conocimiento del bien y el mal en realidad ha sido un concepto clave de toda nuestra historia. Parece que nos declaramos que ya sabemos cuál es el bien y el mal y nos hemos dedicado toda la vida a tratar de ser buenos y por supuesto evitar ser malos y parece que tendríamos que ver cómo encaja este concepto con el de la sexualidad porque claramente estamos en una civilización no digo una cultura todas las culturas del mundo civilizado son culturas que se han vuelto contra la naturaleza se han vuelto contra lo más natural en nosotros que es el principio del placer somos animales no es que seamos solo animales pero somos también animales y durante mucho tiempo vivimos como si no lo fuéramos es como si hubiéramos vivido creyendo en los ángeles así como en las tragedias en el teatro no se representaba a gente haciendo ciertas cosas como comer todo lo que se presentaba en el teatro era heroico grandioso virtuoso nos representábamos a nosotros mismos como un poco heroicos sin darnos cuenta tal vez hasta que punto habíamos criminalizado la serpiente en nosotros según ese mito del génesis la serpiente es el demonio pero en mitos anteriores la serpiente es la naturaleza o se le relaciona con la grandiosa madre que es aliada de la naturaleza en algún momento nos volvimos homo sapiens o homo sapiens sapiens y un poco arrogantemente exaltamos en nosotros el ser hombre de razón más que seres capaces de amor o más que seres capaces de sabiduría animal en los pueblos más antiguos o pueblos pre-civilizados o de los indígenas los animales son sagrados el alma es animal en los egipcios los dioses tienen cabezas animales entre los babilonios en las grandes esculturas tienen cuerpos animales los dioses algo pasó en que se criminalizó el animal nos pareció poca cosa ser animal animal y así como hemos tratado mal la tierra y las especies animales la naturaleza también hemos tratado mal nuestro cuerpo nuestra propia naturaleza sobre todo nuestra naturaleza instintiva y podemos decir que esto está en la médula del pecado original la idea de que somos malos que por el error que cometieron a Adán y Eva de comerse esa fruta prohibida por el imperdonable pecado original de desobedecer la voluntad divina todos los descendientes de Adán y Eva tenemos que sufrir esta condena este castigo y los teólogos antiguos se recosijaban pensando en el gran sufrimiento de los humanos para pegar para paliar de alguna manera este crimen tan grande más que de Adán de Eva porque es muy rico el mito en que es ella que le ofrece el famoso fruto ella está un poquito más cerca de la carnalidad bueno esa teoría del pecado original tiene mucho de válido porque el mal en nosotros se transmite a través de las generaciones Wilhelm Reich reactualizó esa idea de la plaga universal pero la idea de una transmisión genética habría que ya abandonarla no solo los cristianos muy ortodoxos mantienen esa visión de que a los niños haya que bautizarlos para quitarles el diablo que nace con ellos porque por hecho de ser herederos de esta especie humana tan castigada segunda teoría sobre cuál es el meollo del mal del mundo me parece que es la freudiana justamente más que una formulación precisa que esté en alguna parte de la obra de Freud es como un colorido a través de muchas de sus obras es una cierta visión visión de fondo que somos animales enjaulados que somos seres instintivos que hemos debido crear una sociedad policial para cuidar de que nos portemos bien curiosamente Freud tomó esta idea cristiana tan antigua de que no somos buenos somos mitad buenos mitad malos tomó Freud esta idea y concluyó que porque somos solo mitad buenos necesitamos jueces cárceles policías necesitamos mantenernos en raya necesitamos protegernos de nuestra maldad que es una tendencia a la que hay que estar alerta curioso que a Freud se le haya pasado de contrabando esta noción del pecado original al dar por sentado al aceptar esta noción solo que le parece a Freud trágico que porque no somos completamente buenos tengamos que crear una cultura represiva y creando y creando una cultura represiva nos condenamos al sufrimiento neurótico no tenía salida para Freud esta situación luego surgió han surgido muchos términos han sido exaltados cuando se habla del problema del mundo como la violencia la dominación principalmente estas dos y en el feminismo empezó a surgir la palabra patriarcado el orden patriarcal el orden patriarcal es lo que en todas las culturas en todas las civilizaciones existen distintas formas y en la nuestra en la en nuestra cultura de raíces grecorromanas se resume en la ley del como se llama el patria potestad el padre es el dueño de la mujer y de los hijos en tantas obras literarias hasta el tiempo de Shakespeare el conflicto fundamental es que el padre quiere casar a su hija con fulano de tal y la hija tiene voluntad propia y ahí se crea este conflicto es como que hubiera un orden impuesto por la estructura de la sociedad que le da autoridad al padre no como que pasaran los hijos a través de los padres sino que se estableciera una propiedad y donde hay relaciones de propiedad entre los humanos hay una implícita esclavitud y una despersonalización y esta idea de patriarcado circuló bastante en el feminismo hasta que Rian Aisler con un famoso libro llamado El cáliz y la espada planteó por primera vez que el patriarcado era el mal común de la humanidad no es algo malo para las mujeres solamente sino que era algo problemático para los hombres comenzando comenzando por los niños existe un orden represivo en el orden patriarcal en que el padre amordaza a la mujer en cierto sentido el género masculino le ha quitado expresión política a la mujer y le ha quitado valor al degradarla al desvalorizarla ha hecho que no se la oiga a la mujer y se la puede explotar también mientras menos vale una persona más se esclaviza y esta situación es muy cierta a través de las culturas incluso una gran cultura como la cultura griega es tan poco lo que apreciaban a las mujeres que preferían el amor homosexual está muy bien el amor homosexual pero como cosa cultural que todos los jóvenes prefieran amistades amorosas con otros del mismo sexo revela que era la mujer no tenía suficiente valor para ser un igual y para ser amada a fondo yo durante mucho tiempo estuve hablando del patriarcado pero con el tiempo fui cambiando mi diagnóstico mi visión del problema del mundo y hoy digo que el problema del mundo es la mente patriarcal y lo que quiero decir con la mente patriarcal es algo análogo a la familia patriarcal hay dos órdenes de represión en la familia patriarcal la represión que ejerce el padre o la autoridad sobre la mujer y por otra parte la autoridad y actividad represiva sobre los hijos son operaciones de distinta naturaleza y tienen eco en nuestra neurobiología porque somos en cierto modo seres tricerebrados como se ha dicho tanto tenemos un cerebro intelectual nuestra materia grisa aproximadamente tenemos un cerebro reptiliano se lo llama a veces el metencefalo el cerebro primitivo que se parece al de los reptiles y un cerebro que compartimos con los mamíferos en general y que este cerebro mamífero es el cerebro materno porque los mamíferos son los verdaderos inventores del amor los mamíferos son los que tienen madre y los que aquellos en quienes se da este fenómeno de que el niño es tiene un lento desarrollo en el seno de la madre en los brazos de la madre en la cercanía de la madre tiene mucho tarda mucho en ser autónomo un humano y aprende algo de la madre que conlleva entre otras cosas la capacidad maternal aprendemos a ser madre o a tener un aspecto materno un aspecto que ve en el otro un otro yo un aspecto empático en la medida en que hemos tenido maternaje hay los famosos estudios que muchos conocerán con criar monos con madres de de alambre con o sin una piel veloza y con una botella los monos creados con pura botella y madres maniquíes del hambre no tienen capacidad de maternaje cuando les llega la hora de crecer en cambio los que tienen una piel a la cual agarrarse ese estímulo tactil les hace sentir la presencia algo más cercano a la presencia de una madre y tienen maternaje sano cuando crece bueno no quiero alargarme mucho con esto pero si tenemos un cerebro materno un cerebro más agresivo predador que es el que ha predominado en el desarrollo de nuestra cultura civilizada y patriarcal un cerebro instrumental podríamos llamarlo luego un cerebro amoroso que cuida y que ha sido eclipsado por nuestra cultura patriarcal y por último un cerebro orgánico instintivo que está cargado de esta criminalización tan inconsciente que no sabemos es como si hubiéramos sido lobotomizados y no supiéramos la diferencia excepto que tal vez nuestros amigos se aburren con nosotros porque hay gente que parece no estar viva y muchas veces el proceso de crecimiento en la vida es pasar de una especie de muerte en vida inducida por la cultura a algo y ir descubriendo que la vida es más bueno si el problema del mundo es que una parte de nosotros una parte de nuestro cerebro o destruir nuestra mente que algo tiene que ver con nuestro cerebro si nos hemos vuelto seres insulares cuando decimos yo es una isla dentro de nosotros es nuestra mente racional que dice yo y desconoce nuestra parte materna que cuida nuestra parte empática y desconoce nuestra parte sobre todo nuestra parte instintiva si somos así seres que viven en un cuarto de su casa en lugar de tener la casa entera podemos decir que hay una represión que se ejerce de nuestro de nuestra mente intelectual sobre lo paterno y otra sobre lo instintivo y pasando ya a la ayahuasca no sé cuántos habrá que hayan conocido mis experimentos de los años 60 en Chile cuando le di armalina a tomar a una serie de voluntarios para saber qué produciría la armalina sin noticias de la cultura porque a mí me llamaba mucho la atención que tantos relatos indígenas o relatos de viajeros hasta de botánicos como como Gruenberg relatos de exploradores de antropólogos después se parecen tanto entre tantas partes de las comunidades indígenas hay agua y hay aguajeras que uno se pregunta es que ven tantos tigres porque ya tienen la expectativa cultural de que van a ver tigres y estas famosas serpientes aparecen en las visiones porque también es parte de la cultura se supone que la experiencia de la ayahuasca tiene serpientes y resultó muy interesante experimento porque gente que no sabía nada al comienzo era un grupo de 30 que no sabía nada de los indígenas y no sabía qué estaban ingiriendo todos tomaban una oblea igual veían aves de rapiña veían serpientes veían todas las imágenes típicamente indígenas de la ayahuasca que están tan inmortalizadas en la cerámica de los pueblos sudamericanos especialmente como Chavín y yo me pregunté incluso en esos días si podía haber un contacto telepático de las culturas indígenas a la gente a quien yo estaba escuchando y me terminé convenciendo de que esto es algo como lo que Jung llamaba un mundo arquetípico y que estas componentes del tigre la serpiente el ave de rapiña la águila o buitre son como distintos aspectos del dragón mítico y el dragón tiene una naturaleza muy ambivalente y los dragones chinos son buenos son fuerzas celestiales que bendicen pero los dragones mesopotámicos son muy peligrosos y los europeos peores como en el caso del oro del rin los dragones occidentales son esa bestia a la que se enfrenta San Jorge son como personificaciones del ego pero es como si el dragón tuviera los dos aspectos es el custodio de un tesoro y se puede encontrar en una forma malvada o degradada es una fuerza que quiere acaparar y como en el mito hindú antes de que hubiera vida en la tierra el dragón del cielo la tenía toda contenida y Britra con su lanza Indra el rey de los dioses al romper el dragón con su lanza hizo que cayera el agua que había contenido sobre la tierra y empezara el círculo de la vida el fenómeno más llamativo de la ayahuasca me parece que no es solamente la aparición del lo animal la personificación de lo primitivo que se ve no solo en estos animales más frecuentes sino que se ve en toda clase de signos de animalidad pueden ser las arañas osos cada persona puede tener su animal que le es más afín pero lo característico de la ayahuasca es un cambio de actitud ante el animal no sé si ustedes conocen historias como yo he escuchado cuando anduve por el Putumayo estudiando este asunto de gente que viene a curarse con chamanes gente que viene de centros urbanos o que venía estoy hablando de años cuando yo andaba por allá eran todavía los años 60 los chamanes decían que ellos no saben lo que sabían sus padres y menos sabían lo que sabían sus abuelos se sentían parte de una cultura que se estaba perdiendo pero cuando recibían a gente que venía de centros urbanos a blancos solían amarrarlos a un árbol porque si no en el pánico de las misiones podían huir y perderse en la selva y allí entrar problemas mayores entonces hay gente que ha tenido esa experiencia de enfrentarse a amenazas muy terribles y terminar por encontrarse en un encuentro en que el animal ya no es un enemigo sino un animal sagrado a mi me tocó presenciar una experiencia notable de un individuo bastante conocido en el mundo psiquedélico de los 60 no se a quienes les suena Leo Sef fui la persona con quien yo me formé en la terapia psicodélica cuando le di digamos ayahuasca aunque no era ayahuasca era armalina con un poco de LSD una pequeña dosis de LSD como que abre el potencial visionario de la armalina así como normalmente el DMT le di esta combinación este cóctel y en algún momento se encontró estaba pensando en su mujer y después era una mujer con quien tenía un conflicto y se le transformó como en una personificación del mal esta mujer tan problemática en su vida y se le transformó luego en una gran serpiente que amenazaba con comérselo y yo que había leído afortunadamente historia de chamanes le dije ¿podrías dejarte comer? podrías tener el coraje y es con tu comprensión de que esto es un proceso anírico a ver qué pasa y se dejó tragar por esta especie de pitón y se dejó luego digerir y se sintió que se transformaba en la serpiente y la serpiente era Dios mismo pocas veces me tocó asistir a una transformación tan grande en la vida de alguien como lo que ocurrió en algo así como cinco minutos y lo me cito aquí porque me parece que revela el potencial fundamental de la ayahuasca descriminalizar la vida instintiva tenemos transformado ciertos animales en animales terribles pero claro lo terrible es parte nuestra y existe el potencial de reconocer otro tipo de animalidad lo que a veces se llama el animal de poder o el animal sagrado bueno a mi me parece que esto no es un fenómeno extraño de la ayahuasca sino que uno de los pilares de la psicoterapia era la ambición freudiana descriminalizar el instinto y se logra poco se logran otras cosas con mucha más facilidad es tan profunda esta huella del pecado original es tan profundo el sentirnos malos por el hecho de ser seres portadores de una vida instintiva que es un fenómeno relativamente raro este que ocurre tan fácilmente en la ayahuasca una de mis primeras sujetas voluntarias se encontró con un tigre siberiano blanco y terminó el tigre transformándose en su guía y ahora que es una mujer de mi edad sigue sintiendo que este tigre es su guía realmente en su vida en su vida interior a ver como estoy yo veo 402 401 4 me quedan 3 minutos solamente si 4 a ver si hago en 4 minutos todo lo que quería decir si nosotros rechazamos criminalizamos nuestra serpiente interior nuestro cerebro reptiliano nuestra vida instintiva esto no puede hacerse sin un profundo acto de desamor hacia nosotros mismos de modo que este proceso de reconversión del animal peligroso en el animal santo significa la recuperación del amor por nosotros mismos creemos que nos amamos a nosotros mismos a veces creemos que nos amamos demasiado a nosotros mismos la cultura cristiana tanto quiere que seamos abnegados y buenitos que nos hace sentir de niños que es egoísmo querer insistir en los propios deseos se ha perdido y la mayor parte de las religiones se ha perdido el concepto de amor a uno mismo solo los que emprenden el viaje interior el viaje del autoconocimiento llegan a saber cuánto se odian a sí mismos cuánto se desprecian a sí mismos tenemos que despertar a nuestro conocimiento de nosotros mismos para saber qué pésimos capataces somos hacia nosotros mismos qué tiránicos somos cuánto desprecio albergamos hacia nosotros mismos sólo con el autoconocimiento se descubre la medida del autorrechazo y con la medida del autorrechazo se puede empezar esto a reparar en la terapia entonces cuando se toma ayahuasca y se produce este fenómeno de reconciliación con el animal lo que ocurre fundamentalmente en la recuperación del amor por uno mismo y hay un problema en entender cómo es que el cristianismo que tuvo tanta fuerza en el mundo y que insistió tan importantemente sobre el mandamiento el precepto del amor como se lo llama no ha logrado originar una civilización pacífica o benévola o siquiera cristiana sino que una civilización más y más violenta yo creo que la clave está en esta de que el cristianismo ha mandado ama al prójimo como a ti mismo pero ha ignorado que la gente no se ama a sí misma y que se la está criando en la idea de que amarse a uno mismo es egoísmo es un punto ciego de nuestra historia cultural que la ayahuasca viene a reparar sin pasar por análisis verbales así se puede explicar la gran propensión a la devoción en la ayahuasca el amor a uno mismo es la raíz yo lo llamo del árbol del amor es como si tuviéramos en el vientre el amor a nosotros mismos ¿cuánto? 17 segundos ya se ha pasado desde el tiempo se puede ir terminando bueno voy a ir terminando con amor con amor a uno mismo viene la devoción y hasta el amor al prójimo porque es imposible amar al prójimo si uno no está anclado en en el amor a uno mismo y uno no está en el amor a uno mismo si está en el pecado original de sentirse malo y culpable bueno tal vez está bien que se me haya acabado el tiempo porque pensaba entrar en un tema más complicado que la recuperación de la intuición estamos en la mente racional aspiramos a entender los misterios aspiramos a la sabiduría el interés psicodélico es un interés en la mente no racional pero hoy en día se está poniendo muy científico el mundo y creo que el mundo psicodélico está cayendo en el mismo pecado de la arrogancia de la ciencia o la superstición de que la ciencia sabe más que la poesía y los mitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!